Muy buenas a todos y escocés, y hoy por fin os traigo The Settlers New Allies, la última entrega de esta legendaria saga que acaba de salir, la tenéis recientita para disfrutarlo, y cuando digo legendaria, digo legendaria más de 25 años haciendo este City Builder barra juego de estrategia en tiempo real. Antes de que comencemos y os enseñe el jueguito, pues os quiero decir que estéis de suerte, porque si os lo queréis comprar tenéis más del 30% de descuento en la página de Instangaming, ya sabéis, sponsors del canal, en donde podéis encontrar este y muchísimos otros juegos, a veces con descuentos de hasta el 70%, y además si usáis el link que os pongo debajo en la descripción, vosotros entréis desde ese link y ahí buscáis el juego que os dé la gana, por ejemplo The Settlers New Allies, os lo compráis, lo disfrutáis, vosotros os lleváis descuento y encima me estáis apoyando a mí. Dicho todo esto, vamos a ver y a hablar de Settlers New Allies, un juego que salió en la beta hace más de un año, la estuvimos probando tanto en directo como en el canal, hubieron muchas quejas, sobre todo de los más nostálgicos, porque rompió un poco la fórmula que nos tienen acostumbrados en esta franquicia, haciendo quizás las cadenas de producción o la parte del City Building un poquito menos profunda en pos de hacer un gameplay un poco más dinámico y bueno, pues más cañita a la hora de darte leñazos por ahí. Eso puede ser bueno o malo en función de tus gustos, yo no quiero juzgar este juego comparándolo con sus antecedores, sino como un juego independiente, y eso es lo que vamos a hacer en este vídeo, vamos a empezar, por cierto, si os gusta como siempre, pues podríamos traer una miniserie o lo serie, hoy vamos a probar la escaramuza, además una escaramuza pues en un vídeo solo no nos va a dar tiempo, así es que si queréis podemos grabarla a partir y continuarla en otro momento, siempre y cuando tenga, pues eso, interés la gente en verlo. Y nada, eso sí, yo voy a empezar diciéndoos lo malo y ahora pasamos a decir lo bueno, vale, lo malo, ya tiene una tienda, esto es puto Ubisoft, ya sabéis, le gusta más el dinero con todo tu lapicero, bueno ya quién no, si este libre de pecado tiene la primera piedra, pero una tienda en la que te puedes gastar literalmente una fortuna en comprar skins, por lo menos no te dan ventajas en el online, que ya también sería el pay to win, sería la hostia cuando un juego ya de por sí has pagado por comprártelo, ¿no? Pero bueno, pues si lo que se lo sepáis que puedes conseguir esas skins y esas variantes simplemente a base de jugar en el online y pues vas desbloqueando unos cristales o no sé qué mandangas que lo cambias por oro y ese oro pues lo puedes cambiar por skins para tus soldados y edificios, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho todo eso, que para mí es lo peor que tiene el juego, no me gustan ese tipo de cosas, tenéis una campaña, tenéis el modo escaramuza que es lo que vamos a probar ahora y por supuesto el modo online que yo creo que sí que se han focuseado un poquito en el modo online. Podéis jugar hasta 8 jugadores, luego podéis poner casual que es lo que vamos a jugar nosotros que es PVE, pero en este caso no va a ser PVE, va a ser yo contra la máquina ahí fuera y luego tienes el modo extremo y dice ponte a prueba en solitario o con amigos en un entorno extremo, que esto es para los coreanos. Entonces yo todavía no me voy a meter en eso, me voy a meter un casual tranquilamente, uno contra uno, contra la máquina. De las tres facciones tienes los Hilaris, que son los que voy a elegir, que lo bueno que tienen es esto, la casa gremia fabrica herramientas, o sea tienes un 50% más de herramientas, más rápido a la hora de conseguirlas. Con lo cual esas herramientas se utilizan para los ingenieros, ahora veréis en el juego que son los importantes, los que te van a construir las movidas y los que expanden el territorio, por eso voy a coger a estos, además que estéticamente son los que más me gustan. Luego tienes estos otros, estos son guay para pescar y no sé qué, y luego tienes estos que transportan muy bien, que también están muy bien y tal, pero bueno, ahora mismo ya os digo que nosotros vamos a jugar con los Hilaris porque sí, y vamos allá. Ay, por cierto, a ver el mapa que nos sale porque si es un mapa que no me gusta, reseteo hasta que salga un mapa que me mola. Por cierto, ahora vamos a hablar de lo bueno, el pico de la viuda, vale, creo que no me va a gustar este, me gusta más cuando estamos ahí en pleno, no tiene pausa, por cierto, no, 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 no me gusta nada estéticamente, vale, ahora vengo. Vale gente, este mapa sí me mola mucho más, la comarca, no sé por qué estéticamente me mola mucho más, y esto es lo que decía, vamos a hablar de las cosas positivas que tiene este juego, que son los gráficos, tío, es asombrosamente bonito. Ubisoft tendrá muchas cosas negativas, pero las mías las tiene muy buenas, joder, qué bueno. Vamos a empezar jugando, ya, 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 vamos a empezar poniendo el campamento de Tala, te vamos a meter, por ahora te puedo meter aquí, ahí no me deja, vamos a ver, gíramelo para que tenga el camino para allá, por ahora sí, y vamos a meter con la G, ok, de hecho, mira, vamos a hacer un girito alrededor del almacén central o ayuntamiento, llamadlo como queráis, vale, automáticamente los ingenieros que estén cerca se van a poner a trabajar ellos solos, vale, por cierto, tenemos estos tres arqueros aquí, os voy a poner el control 2, vale, todos los que hagamos de ese estilo vamos a tener ahí. A ver, ¿qué vemos en pantalla? Aquí no se puede pausar, con lo cual esto va a llevar un rato, los ingenieros se van a poner a trabajar en lo más cercano que tengan. Tenemos la Tala, tenemos que poner ya, de ya, de ya, de ya el aserradero, que fíjate qué lugar más bueno va a ponerlo, al lado. Vamos a meter el aserradero, y por aquí vamos a meter las casas, vale, entonces, fíjate, no tenemos vallas para comer por ningún lado, y hacia dónde nos vamos a expandir, pichita, hacia acá, hacia acá. Vale, sí, pues pónmela aquí, pónmela aquí. Ahí van sus compis, este ya está funcionando, vale, este va a producir madera, el aserradero va a producir los tablones, vale, y necesitamos encontrar una cantera, que tenemos esta, pero esta no es infinita, vale. Vale, gente, he tenido que resetear por motivos, vale. A ver, decor, este mapa, a ver cómo es, porque no estoy muy seguro yo de... Vale, este no es, este no es, este no es, volvemos. Vale, disculpad, sé que he tenido un problemilla, pero ya estoy de vuelta con vosotros, vamos allá. ¡Yay, empecemos! Vale, pues vamos a volver a hacer lo mismo, mira, tenemos arbolitos aquí, así es que vamos a volver a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho antes, para volver a empezar, vamos a poner el campamento de Tala. Mira, te voy a girar, está muy bien aquí, perfecto, vamos a poner la G hasta aquí, ya queda comunicado, pero, como os digo, me gusta rodear el ayuntamiento, o almacén central, como lo queráis decir, con esto. Y vamos a ponerle el aserradero también, pues mira, probablemente sea muy buena idea ponerlo aquí. Y lo tenemos pegado el uno al otro, perfectísimo. Ok, esto para defenderse, mira, aquí tenemos una posible mina, nos tenemos que ir expandiendo hacia allá, ya, aquí tenemos unas ruinas que luego pueden servir. ¿Dónde tenemos piedra rápida? Aquí. Vale, pues vamos a ir poniendo la cantera. Voy a poner una cantera aquí, y otra cantera por ahora aquí. Y no sé si meter hasta otra, fíjate lo que te digo. Esto es para obtener piedra rápido, rápido, rápido. He metido las tres, porque soy un borrico, pero no pasa nada. Y ya con esto vas a tener las producciones básicas. Ahí estamos. Que son los talones de madera y la piedra. Súper importante para construir las cosas más básicas, ¿vale? Esto es lo que os decía, que la parte positiva es que es el ambiente, lo que sí conserva este nuevo título de la saga, es este ambiente cozy, que se dice, ¿sabes? En inglés. Este ambiente acogedor, bonito. Las partidas es un RTS, pero a un ritmo suficientemente lento para que no te agobies, como pasa con otros que tienes que ir aquí a toda hostia, ¿vale? Me parece que está súper guay. La verdad que sí. Vale, como decía, vamos a hacer un equipo aquí. Control 2. Los alqueros me gusta tenerlos ahí. Bueno, a ver, cosas súper importantes. El transporte es muy, muy, muy importante. Entonces, siempre tienes que tener gente de esta, ¿vale? Portadores ociosos. Si no quedan portadores ociosos, tenemos que empezar a hacer casas. Ya no sé si hacer un barrio por aquí o hacerlo... Vamos a ir poniendo casas por aquí, pero ya, ya. Y damos mucha gente de estas paradas. Tienes que tener siempre gente libre para que transporte las movidas. Y luego, si los caminos son de piedra, que vale una pasta hacerlos, pues los transportadores van mucho más rápido, ¿vale? Mira, por ejemplo, que además lo vamos a hacer ya. Camino de piedra. Aquí, vale. Me estoy gastando un montonazo de piedra, pero es que esto viene muy bien. Bueno, vamos a empezar con las casas, ¿vale? Que las tenemos aquí con residencias. Me mola un montonazo estéticamente como quedan las casas. Fuera de coña, es que es muy bonito. Necesitamos buscar comida. Y aquí la comida en sí. Bueno, macho, sí que tenemos bastante espacio, ¿eh? Mucho. Aquí tenemos otra mina. Y luego por aquí tenemos este primer puesto que le deberíamos de tomar nosotros, pero nos va a costar mucho. Bueno, vamos a ir poniendo ya las casas, como os digo. Si las pones juntas, te dan un pequeño bonificador. ¿Vale? Si tú no puedes. Póngela así. Pon un pequeño bonificador y te cae más gente en menos casas, ¿vale? Si las pones juntas, entonces. Hay que tenerlo en cuenta. Yo lo que veo que nos va a tocar tirar de pesca por ahora. A ver, que aquí la comida en sí no es necesaria. La comida lo que hace es luego bustear la producción de ciertos edificios, ¿vale? Por ejemplo, si tienes pescados, busteas la piedra, por ejemplo, ¿no? Pero ahora lo van a transportar por aquí más rápido. Cuando los caminos son de piedra, pueden usarse las carretas con... Las carretas, ¿vale? Y luego tú puedes producir borricos, por así decirlo. Que lleva tiempo, pero bueno, puedes producir los borricos y producir tú tantos como quieras. Y tener todos los porteadores con carretas tiradas por borricos, que eso pues viene que te cagas. Lo que mola aquí es que una casa simple la pones suelta y tiene una textura. Pero si pones otra al lado, pues van saliendo como uniones entre eso. Y los edificios al final son preciosos, como podéis ver. Pero bonitos, bonitos, bonitos. Vale, ya me va ampliando el hueco total que tenemos aquí. Ya irá viniendo más gente, ¿vale? Un son de ingenieros. Vamos a ver... Vamos a empezar poniendo... ¿Dónde estaban estos? Que no me acuerdo. Casa de la moneda, ¿vale? Ahora lo haremos. Casa gremial y la fábrica de herramientas. Vamos a poner la fábrica de herramientas también por aquí muy cerca, ¿vale? De todo el meollo. Cerca de la madera que la tenemos aquí. Del almacén. Con que esté cerca. Y luego la mierda gremial. Mierda gremial, bueno. Voy a ponerte aquí. ¿Vale? Ahí se van a fabricar las herramientas. Que necesitas para... Vamos a poner la casa del gremio aquí. Para que luego en la casa del gremio que hemos puesto aquí puedan crear más ingenieros. Que son, como veis, los que construyen los caminos, que construyen todo en general. Vamos bastante bien, ¿eh? Ya te lo digo. Es que bonito que te cagas, ¿eh? O sea, el juego... Otra cosa no, pero bonito es... Bonito es un rato, tío. Vale, tenemos que ir ya ampliando esto hacia la mina. Yo no sé cuál va a tener el hierro, que es lo que más prisa me corre. Si esta o la de la derecha, pero hay que hacerlo. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues fijaos. Necesitamos unos cuantos ingenieros. Unos cuantos... Cuantos más lleve, mejor. Me voy a llevar estos cinco. A ver si terminan esto. Come on. Terminadme esto, por favor. Yo versus este pavo. Lasca. A ver, estoy contra la máquina, ¿eh? Vale, terminado. Perfecto. Y vamos a reclamar territorio, ¿vale? Aquí. Es mucho territorio, pero bueno, ya vamos llegando a la mina. Vale, cuanto antes empecemos a extraer hierro, mejor. Bueno, pues ahora sí que estamos produciendo con tablones y piedras herramientas. Y una vez que tengamos herramientas hechas, podremos nombrar ingenieros. Como no tengo, todavía no puedo, ¿vale? Pero los ingenieros son súper importantes. Cuanto más tengamos, más rápido nos vamos a expandir, ¿vale? Tened en cuenta... Tened en cuenta que la piedra es... Esta piedra de aquí es una cantera, con lo cual la piedra esta se acaba. 31, 30 y 30. Y se acaba y que se acaba. Entonces, para entonces has necesitado expandirte hasta una zona de estas, hacer la prospección y que haya piedra para poderlas traer. Entonces ya sí que es infinita. Y además sí, pero aquí tenemos vallas de estas que las necesitamos. Así es que sí que podemos ampliar por aquí también. Estos han terminado. Para tener todo el árbol ahí, ¿eh? Me está ampliando por aquí. Tampoco mucho, pero si me coges la parte del bosque y parte por aquí para luego poder poner los de pesca, pues mejor que mejor, ¿vale? A ver, ¿qué más...? Ahí ya tendremos herramientas, ¿no? Venga. Tenemos más joven, macho. De uno en uno. Lo bueno es que al expandirse es la prioridad realmente, ¿eh? Y aquí no sé si ir tirando más caminos de piedra. Es que tampoco quiero malgastar los recursos. Hasta que no tengamos piedra infinita, prefiero quedarme así. Y esto es lo que tiene. Esto es lo que os digo. Que hay momentos en los que vas a tener que ir muy rápido, pero otros momentos en los que literalmente vas a tener que esperar. No vas a poder hacer nada más, ¿eh? Bueno, este tenemos esto aquí. Y luego necesitaremos el silvicultor. Me pide cuatro herramientas y diez tronquetes. Para poder replantar el bosque, porque si no, pues estaremos en las mismas. Pero de momento, eso es un problema para mí yo del futuro. A ver, vamos llegando, vamos llegando. Vosotros dos me vais a poner aquí esto, por favor. Es súper importante que me pilléis la mina esta. Vale. A ver, yo ya tendré aquí uno nuevo. O debería. Ahí se está haciendo aún. ¿Puedes poner otro? Ponlo. Ponme otro ingeniero. Tenemos 42. Aquí es de donde vas tirando. De estos 42 ociosos, por así decirlo. Es de donde vas tirando para hacer ingenieros o soldados cuando llegue el momento. Que todavía no podemos porque no tenemos hierro, pero... ¿Vas a ser verdad? No sé qué. Comida. Podríamos empezar con las granjas, ¿vale? Y con los ranchos. Te explico. Vamos a ponerlos por aquí, yo creo. Poner una granja... Una granja aquí y otra granja aquí por ahora. Vamos a poner camino... Por lo menos hasta aquí. Vale, ahora vamos a poner un rancho. No me jodas que no me cabe ahí, tío. No, no. Tío, qué mal. Bueno, aquí sí. Como me la hay, tampoco pasa nada. Aquí nos vamos. Poco a poco, poco a poco. Siguen ampliando, vale, guay. A ver, os explico. Los ranchos puedes hacer burros, con lo cual puedes hacer más tíos con carretas, ¿vale? Para que esto vaya todo mucho más rápido. Pero ahora mismo está todo el mundo ocupado. Tú vente para acá a trabajar. Los dos están haciendo estos edificios, ¿vale? Por aquí, ¿cómo vais, gente? Venga, ya casi lo tenemos. Esto no me corre tanta prisa. Es que tú... Venir también para esta parte, ¿vale? Enseguida podemos empezar las prospecciones. Vamos ampliando bastante bien. 34. Siempre tenemos que tener muchos porteadores, ¿eh? Para que las cosas vayan para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Ahí vamos. Intenta construir esto tú. Terminándome esto. Estos siguen bien. Para poder obtener más tronquetes. O bien, pausas el aserradero para parar la producción de talas. Con lo cual, acumulas los tronquetes que necesitas para los otros edificios, ¿vale? O pones más de estos. Que, bueno, pues... Es una opción muy lícita, ¿sabes? Muy, muy lícita. Vamos a esperar de todas maneras. Vamos, no vamos nada mal. Por aquí no nos hemos expandido aún. Pero a ver qué hacer lo antes posible. Vamos primero aquí. ¿Vale? Venga, venga, tíos, ¿eh? Quiero ver más rápido. Y vosotros, venid para acá. Vamos a hacerme esta parte ya, que me corre prisa. Ahí estamos con esto y con esto. ¿Y por qué tengo dos de estos? ¿Vale? Porque uno, por así decirlo, la producción de uno la vamos a usar para alimentar a los burros y poder crear los burros y la carne. Para que puedes elegir la producción aquí, que bien sea carne, que sirve para bustear ciertos edificios, o burros, que sirve para poder crear con otro edificio, que ahora sacaremos, más carretas de estas. Que es lo que yo quiero, ¿vale? Tener carretas tiradas por burros. Aquí vamos a elegir borricos por ahora. Y aquí no hay que ir nada. Aquí simplemente lo hacen y punto. Tenemos 32 parados. Hay que meter más casas. Me pregunto si podré poner por aquí, porque quedan muy bonitas y no me puede caber otra cosa. Residencia. Vale. Me van haciendo estas por aquí. Pero poco a poco, poco a poco. ¿Cómo van mis minerales? Vale, necesito a ti. Esto, tío. Súper importante. Terreno ampliado. Toda esta parte está terminada, lo que significa que también podemos poner el de la pesca. Rancho, cabaña, cazador. ¿Qué animales no he visto por el mapa, tío? Pescador. Eso me dejaría aquí. Te voy a poner aquí. Necesitamos llevar camino hasta allí, que vamos a venir por este lado. O sea, es que... Y ahora aquí hasta aquí. Vale, me gusta. Hacemos más ingenieros por aquí. Méteme otros cuatro. A ver si me terminan estas casas. Ok. Pues todo va más o menos funcionando. Aquí vamos con los borricos. A veríamos. Vale, trabajando. Ahora lo que necesito es... Pues por aquí todavía no me han hecho nada. Siga sacando. Porque claro, también quiero llegar a las vallas estas que están aquí. Que están un poco a tomar por el saco. Pues sinceramente no sé... Es que no puedo poner otro almacén. Así es que... Necesito hierro, tío. Ahora mismo es que necesitamos hierro, sí o sí. Así vamos. Tranquilidad. Y buenos alimentos. Está con el pescado. La serradera, si ya has pescado, pues va más rápido. Va a tener que hacer el silvicultor cuanto antes. Pero para eso vamos a tener que parar la serradera. O meter más de estos. Yo creo que... Queremos parar la serradera durante un momentito. ¿Cómo que no llega? Ah, bueno, ¿no está terminado esto o cómo? ¿Tantar lejos? No está conectado a ningún almacén. ¿Cómo que no? Vamos a ver. Ah, falta aquí conectar. Ah, está ahí. Joder, qué susto. No puede ser, no está tan lejos. Tenemos ahí más casas. Tenemos hasta... Vale, hasta 110 vamos bien. Ok. Qué bonito es el puto juego. Silvicultor, muy importante. Vamos a jugárnosla. Bueno, a jugárnosla. Vamos a parar la serradera. No te está jugando nada. Pausamos, ¿vale? Entonces ahora se supone que vamos a ahorrar unos cuantos tronquetes. Vamos a poder poner silvicultor por aquí y ala. Ya tendríamos esto a modo eterno. Vamos a terminar esta parte, que esto está muy bien. No os vayáis a ningún lado. Ampliar solo un poquito más. Solo un poquito más para pillar las vallas. Y ahí por ahora yo, happy de la vida de parar, ¿vale? Tenemos que conquistar esto, que es un buen punto para luego defender. Y ahora vamos muy bien, pero lo que pasa es que, claro, aquí quedan 14, aquí quedan 14, aquí quedan 14. Ahí va. No, no, no. Si nos hemos llevado... Espérate tú. Hemos quitado de las prospecciones. Estamos agilipollados. ¿Vale? A inspeccionar, tío. Ahí va. Inspeccionadme, ¿eh? ¿No? ¿Lo estoy haciendo malo? ¿Qué cojones está pasando? Es porque llevo a dos, ¿no? Me cago en la hostia. ¿Hay algo que hacer? Ahora. Me pregunto si pueden hacerlo los dos a la vez o no. Vale, vaya. Eso quiere decir que tú... Vamos a intentarlo, pero creo que no voy a... Cantera, un momentito. Caballar cosechador. Creo que no me va a funcionar. Pues vamos a estar muy lejos del almacén. Y no tengo otra manera de hacerlo, pero... Es que yo no encuentro el almacén por ningún lado, tío. Sinceramente. Fijaos. ¿Ah, los caminos? Guardabosques. Mira, ya lo podemos poner el guardabosques. Pónmelo aquí, por favor. Es enorme, tío. Vamos a ponerlo ahí. Y ya puedes volver a pausar esto. Despausar esto, quería decir. Tenemos pescado, ¿qué? Vamos a seguir haciendo las tablas. Méteme más ingenieros, please. Es que sin hierro, tío. No sé cómo lo vamos a hacer. Esto ni de coña van a poder hacerlo, pero bueno, ¿qué? Venga, tío, sácame... ¿En serio no hay nadie haciendo esto? ¿Qué cojones está pasando, tío? ¿Por qué no me hacen la prospección? Dale caña de ahí. ¿Ataque enemigo? ¿Dónde? Si me han matado uno. ¿Ya estamos aquí? ¿Ya estamos al lindero? Joder. Podemos poner... No sé si me voy a dejar. A ver, la turbia. Todo esto es para... Uy, la cadena todavía no podemos. A ver si están habitadas. Territorio ampliado, vale. Podemos poner una torre de estas. Vale. Que se defienda por sí sola. Y aquí nada, ¿no? Esto está pasando, así que te lo digo, ¿eh? ¿Qué coño está pasando, tío? Se han venido... Vale, es que dejan de hacer esto, tío. No sé qué se está pasando, te lo digo, ¿verdad? Debería estar funcionando bien. Puedes hacer estos soldados, que son un poco cutres, ¿vale? Hacen muy poco daño, ¿no? Unidad de rango medio con habilidades especiales de exploración. Yo te digo que es que son de explorar, no de... Y luego todas las demás me van a pedir guerra, si es que... Santuario para el healer, taberna, el campo de entrenamiento... No vamos a lo mismo. Sin hierro no voy a poder hacer nada. Necesitas... Porja, ¿vale? Para eso necesitas carbón y hierro. La mina de hierro, mina de carbón, etcétera, ¿vale? Es que mina de gemas es para otras cosas. Y una cosa... Aquí tenemos todos estos tíos, por favor. Empezar la exploración. Y vamos haciendo pequeñita de camino para allá. Para allá. Yo solo tengo tres soldadicos de mierda, ¿sabes? ¿Y estos qué hacéis? Trabajar ahí. Y tú... Inspección. Busca vetas superficiales enviadas a tus ingenieros en una zona minera. ¿Sabes que no funciona, tío? Es que no hay nada. No entiendo, tío. Te lo digo de verdad. No lo entiendo. No está haciendo nada, tío. Importaría. A ver. Anda, mira. Que no era justo ahí que hacerlo. Uy, qué mal esto, tío. Justo en su sitio. ¿Qué pasa si cojo a otro? ¿Qué pasa si cojo a otro? Ojo. Ojo. Me encuentro a hostil. Oh, oh. Muy mal aquí, eh. El fio no está conectado. Ni lo basta, o sea. Ahí tenemos esas más cercanas, tío. Aquí hemos hecho un poco el monger, eh. Ponme Bien, hombre, piedra Cojonudo Vamos a traer la exploración aquí un poquito Nada más, para tener esto Vale Es que esto no Esto ya lo puedes dejar, porque es que esto no va a tener Alcance hasta ahí Contra oro, vale Por fin lo hemos hecho, tío Ya me estaba rayando yo, vale, ok Vamos a tener que tirar Hasta aquí Tampoco está tan, 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 tan lejos Por lo menos hasta aquí Vale Que van haciendo eso Otro de piedra Pues está muy bien, pero me parece que no va a ser suficiente Macho Esto de aquí, es que esto lo puedes hasta quitar Sería con esto Y este lo puedes dejar aquí Porque mira donde estaban los enemigos Así que miedo me está dando, porque no tengo yo nada Con que defenderme Ingenieros han completado la inspección Ok Pues no tenemos hierro, que es lo que queríamos A ver si es que A correr para el otro lado Tienes A ver Tenemos que llegar aquí lo antes posible Porque si no Venga, venga Chicos Bastantes Vamos Necesito que encontréis hierro, tío Porque si no lo vas a tener complicado, eh Complicado, complicado Esto supone que está Pues echando árboles infinitos Pero no es el caso, tío Pero no es el caso Este me lo está fundiendo todo ¿Y cuáles son los bosques infinitos? Hay, tú no No Me crees que esté planteada Planta árboles y táralos para conseguir troncos Bueno, pues entonces sí No lo sé No puedo desplazar el circulito, ¿o qué? Mejor ahora esto lo deberíamos de construir por el otro lado, ¿o qué? Nada, ¿no? Vamos a pausar este otra vez Me falta esto, lo llevamos para otro lado ¿Hasta qué punto esto va a ser así? ¿Pero qué? Estoy haciéndome los caminos ¿Está terminado el camino? ¿Entiendo o no? No estaba terminado, tío Vale Vamos a hacer también Que no sé dónde está Minas no sé qué Posadero, rancho El cazador El cazador, el camino de cosechador ¿Dónde está esto, tío? Pero si te lo he ampliado Voy Residencia de cantera Joder, ¿dónde está, macho? Carretero, con Carretero Le vamos a poner Hombre, esa zona no querría yo Carretero te voy a poner La pones aquí, carretero ¿Vale? Ok Voy a hacer carretero Si quiero todo este camino de piedra Porque por aquí van a haber muchas cosas Aquí tenemos que montar la cantera Una cantera infinita, ¿vale? Unas varias canteras infinitas Esto está Mina, 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 mina Mina de piedra Me tiene que estar puesto encima ¿Vale? Está ampliado Vale Ok No, chicos, chicos No os vayáis Un poquito más Vale Importantísimo Terminéis esto Bueno, necesitamos el hierro ya Están plantando Están plantando aquí dentro O sea que sí que Iba consiguiendo la madera Vamos a poner otro, sí Hervicultor Guardabosques Me faltan tronquetes Vamos a esperar Ahí van Y este lo vas a tener que mover o algo Territorio ampliado Ok Vale, vamos a poner ¿Qué me falta, tío? Faltan tronquetes Tablones Ahora me faltan tablas, claro Ah, no puedo esperar más, tío Este hay que encenderle Bustéalo Con pescado Que para eso lo estamos consiguiendo Este tío de aquí no se puede mover ¿Vale? Pero vamos a tener que Llevarlo para otro lugar Está muy lejos, tío Por aquí no hay mapoque O sea que La madera empieza a ser un problemita Vamos a meter otro de estos De algún modo Bastión, torre, no sé qué Casa de la moneda Casa de la moneda Luce oro La verdad es que si no vamos a tener Huerto Viene gemas Pesador Pesca La academia también es muy importante Santuario Bueno, poco a poco, tíos Saberna turbia Vamos a irla poniendo En algún lugar Porque Está aquí También podemos parar esto Un rato ¿Vale? Casa gremial No, perdón Esto Dejamos de usar tablones Con lo cual También podemos Bueno, esto vamos a aprovechar El boost Que ya se va a terminar Poner otro de estos más Falta Nada más que estos, tío Poner uno o dos más Incluso Vamos de gente 36 todavía Vamos bien Voy a hacer todo esto de piedra Pero es que me va a llevar un rato Estos necesitan sus caminos, tío Perfecto Vale, ahora sí van a estar unidos Tienen que llegar hasta allí Tenemos que hacer este camino de piedra Casi o sí Eso que es mucha piedra Pero Territorio ampliado aquí Oh yeah No, no, no O sea, alguno de estos Se pondrá a hacerlo, ¿no? Ahí, ahí, ahí Ok Venga, encontradme algo bueno Bueno, bueno Por favor, ¿eh? A ver, me están haciendo esto de piedra Ok, yo creo que ya debemos de tener ¿No? Vamos a pausar esto ya, tío Pausamos A ver si ahorramos Si ponemos varios de estos, tío Que sea infinita ya la producción de madera Y que no necesitemos el aserradero este O sea, el leñador A ver Esto es hierro Bien, hombre Bien, por fin Por fin Vamos a poner Mina de hierro Ya vamos a poder empezar pronto Ah, tío No voy a poder Poner nada más que una Mira, hay una de carbón Pero qué bien Mira de carbón Perfecto Hasta ahí, ¿vale? Perfectísimo Y otro de carbón Pero qué bien, tío Mina de carbón Bueno, con una y una por ahora Vamos a hacerlo así Empezamos a hacer una buena expansión aquí ¿Qué pasa este? El fío está demasiado lejos de almacenes Pero ¿y cómo puedo poner otro, tío? Está demasiado lejos tampoco, ¿no? Bueno, está demasiado lejos Pero llegar llega, ¿no? Lo que necesitamos es carretas, tío Vamos a poner Este buen hombre Que hay un cosechador Ahí está Este sí que dice que está lejos Este de piedra Pero este dice que no Tenemos oro ahí Que de momento Ahí que están Están como vigilando Sus Sus cosas No atacan, ¿vale? Dejadlos así De tres Van a necesitar más gente Pero ya, ¿eh? Pero ya, ya De piedra vamos muy bien ¿Cómo? A mi cantera vieja Aquí ya no queda nada, ¿no? No queda nada Estas tres canteras Las puedes quitar tranquilamente Esto Vale Liberamos un poco de gente Y ahí tenemos hueco para casas Muchas casas Que de hecho llegó el momento No, espérate, espérate Hacerme otro de estos por ahora Voy a ponerlo así Vuelve a despausar este Que estamos bajando sospechosamente Vamos a ir tirando este camino en piedra ¿Qué? No B Y camino de piedra ¿En serio? ¿Dónde está el enemigo? Ah, vale, vale Esos caminos de piedra ¿Veis? Ya empiezan con ¿Ves? Como vamos haciéndolo Uno va con carreta Pero también vamos a tener Lo de los burros Cuanto A ver Un tío andando solo Lleva Necesitamos muchos más transportes Lleva Una cosa nada más O creo que dos Este lleva No Uno Dos Y cuatro Si no me equivoco Lo que transporta cada uno Y este pues todavía Bueno, sí, venga Necesitamos hacer casas Casas a mansalvas Es que vamos allá Vale Vale Y aquí podemos poner más Ok 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 Voy a poner otra ahí Bueno Vamos a ver Sí, a ver ¿Qué pasa? Saltan recursos Básicamente Ok No vamos nada mal Este sí con el pescado Una academia Al final lo hicimos Pero vamos Que no puedes hacer nada Por mil de oro Tenemos que poner la casa A la moneda ya Pero ya de ya Puerto de almacén Mira, el almacén está aquí Y aquí está el puerto Me faltan tablones Busteame esto Por favor Ok Ok, no vamos nada nada mal Acabamos de Antes de entrar Vamos a empezar A la producción Podemos poner un almacén Por aquí Y otro almacén Por aquí Para que vaya más rápido Pero claro Es que ahora mismo Cantuario Diez tablones Y el puerto Es para comerciar Y la casa de la moneda Diez tablones Yacimiento agotado De madera Ok Acabamos amigos ¿Podemos poner otro de estos? Pues puede ser No No podemos Vamos los tablones O sea Esto sigue parado Lo de las herramientas Entonces Vamos viniendo más Está produciendo asnos Bien ¿Y dónde está? Aquí Este está produciendo Ah Coño Que al final No los puse Joder Se me piró la pinza Se me piró la pinza Mujer Estos pues no podemos La casa de la moneda Necesitamos más tablones Igual deberíamos de poner Otro aserradero Pero no sé Vamos por partes Vamos a poner primero Los almacenes Que esto va a ayudar mucho Almacenes Si pones uno aquí Si pones uno aquí Me ahorras un montonazo De problemas Vale Ya no puedo poner más Ahora mismo O este No tienes la madera Te toca esperar Qué bonito Qué bonito El pueblo Cómo va quedando Muy jodidamente Bonito Los huecos Para 170 Eran viniendo Sin problema No tengo soldados Como me ataquen Ahora mismo Estoy vendido Pero vendido Vendido Cosas vendrán aquí Luego tú podrás decir Que traigan cosas De un almacén a otro Etcétera Etcétera Vale Vamos a ver La academia todavía No Esto es muy pronto Voy a poner la casa La moneda Yo creo Tómela aquí La casa de la moneda A ver Bueno necesitas El puerto Con 20 tablones Tío No me jodas Cero troncos Tío Necesitamos más de estos También macho Es que no Está parado De las herramientas O sea Es que es una puta locura A ver A ver Otro Almacén aquí Corre 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 Ah no Al otro lado Porque por aquí Ampliaremos Oh no Tú ponlo aquí ¿Cómo vais chicos? Ya os habéis hecho Y no hay suficientes Burros Ok Ya harán más Tranquilos Bueno tenemos muchos más Porque va a ir mucho más fluido Ahora Pero Espero Patacero Estamos fundiendo Todo con tablones Tengo que ahorrar 20 tablones Que bueno Ahora sí que se trata De esperar Este sí que he busteado Con los pescados Estos me dan un poco igual Aquí tenemos Aquí tenemos 3, 6, 10, 10, 10, 3 Este requisito está todo Vale tío Si lo importante es ya venir para acá Empezar a producir el hierro Que Tenerlo lo tenemos Tenemos que ir construyendo Ya de ya de ya La porja Y la herrería Y estos los vamos a poner aquí ¿Vale? Obviamente Ponerte aquí Porja Y la herrería Aquí Ok Está entre medias de los dos ¿Vale? Pues ni tan mal tíos Vamos a ver Una vez tengamos hecho esto Ya podremos empezar a darle Caña en serio Sobre todo cuando terminemos esto Darle caña en serio A los soldados Porque lo vamos a necesitar Pronto, pronto, pronto Somos otros para este lago No necesito aquí tíos Necesito aquí Venid para acá Ponedme Voy viniendo para acá Lo primero Ya me vais a poner Campo de entrenamiento La taberna turbia La tenemos allí Pero vale El santuario es para hacer los healers La academia es para chetar unidades Pues que me faltan talones Por un tubo, tío Joder, como estamos, ¿no? Y estos que se han quedado sin nada Esto lo podemos quitar Si queremos De hecho vamos a quitarlo ya Esparadísimos ahí Vale Ahí podemos meter más casas Cuando las necesitamos Si es que las necesitamos Porque ya muy probablemente Que no Vale Este no me tendría que haber puesto Lo tendría que haber puesto Por el otro Pero vale Uno nada más Ok Herramientas no estamos haciendo Tenemos dos Nos quedan dos nada más Paras y dice Están habitadas Pues eso está muy bien Está arriba de gente Y tenemos 81 Que a la mitad Se van a hacer soldados en breve Dice interrumpido ¿Por qué? ¿Méterle carne? No, no tenemos carne Pero ahí me van trayendo ya esto ¿Por qué mis borriquitos No están funcionando? Hay uno ¿No? Hay uno ¿No? Aquí tenemos cero Y aquí tenemos todo lo demás Yo no sé hasta qué punto Bueno Ahí me lo van trayendo ¿Están trayendo esto de dónde? ¿Están trayendo a este almacén? No entiendo muy bien por qué Pero Aquí vamos a poner Carbón Se hace reserva mínima De carbón 200 Establecer De hierro 200 Establecer Lingotes 200 Establecer Por ahora ¿Vale? Luego armas y esto Pues esto también lo vamos a poner Establecer 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 ¿Vale? Ahí estamos Y ahora tú En nombre Herrería Está puesta para hacer escudos No sé que se ponga a hacer esto De momento Y filetito de carne Pronto 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 Vamos por aquí Estamos con los tablones Vale Vamos a ver Un momentito Vamos a hacer ya El campo de entrenamiento Espérate Campo de entrenamiento Aquí Vamos para allá Vale Me vais a hacer también Santuario La academia La arena turbia Es que la teníamos por el otro lado Pero bueno Hazme el santuario aquí Que Más pequeño no puede ya ser Ir a camino por aquí Vale No, ahí van Haciéndome los lingotitos Que es lo que tienen que hacer ¿Vale? Y aquí Hacer hachas Para hacer los primeros Pero bueno Poco a poco Tengo que hacer la casa La moneda esta también En un momento Casa de la moneda Que al final se me olvida Macho Esa moneda Tendría que haber puesto esto En el otro lado Tío A lo mejor hasta loquito Fíjate tú Hacer la casa de la moneda Aquí Vale Hacer esto ya para casa Si crees que caben Que rabia tío Es que es solo para tenerlo Todo en el mismo ¿Sabes? Ya sigue No, este son 4 y 5 Realmente es barato De hacer Y tengo que hacer El muelle Que todavía no lo he hecho Para comerciar Tío Y de piedra Estamos en la mierda Subiendo Pero en la mierdisma Tío Otro estilo ¿Dónde? Vale, vale No ha pasado nada No ha pasado nada No ha pasado nada Ok Pues ni tan mal Ahora es cuando esto Va a empezar a molar A ver si me van terminando esto Come on me Come on me ¿Esto qué dices? Requisitos Si es que Ingenieros He entendido yo esto Muy bien Ah, vale, vale Ya han venido Ok, ok Y la en 6 No sé por qué ha tardado tanto Pero vale, ok No entiendo por qué hay piedra aquí He puesto a la reserva Vale Da igual Y más carbón Pero no parece que ahí sea un problema Si estamos haciendo de esto Menos deberíamos Bueno, los tienes todos aquí Que haría 1, 0 por minuto ¿No es suficiente en serio? ¿Cuánto tiempo voy a tardar yo en Un main? Ok A la casa de la moneda Esto es importantísimo Empezar a tener pasta ya Y el muelle Nos falta el muelle Este almacén puerto 20 de piedra Hostia, que mal Y 5 herramientas Vamos para ahí Se me enciende las herramientas otra vez Enciéndelo Ese talo con uvas Esto Ah, casa de la moneda Que al final la había puesto aquí Hostias No he hecho nada Bueno, vamos a pausar uno de ellos Me da igual Este mismo Si no has puesto aquí el oro Pues complicado Aquí tienes esto A ver si es allí Aquí hay 0 patatero Aquí vamos a poner Estables, eh Vale Esto ya va El solico, ves Ya van saliendo las carretillas Para allá Llevarme la piedra para allá Y tenemos que poner La mina de oro Aquí sí o sí, eh Mina de oro Mina de oro Ok Bueno, hasta ahí Vale Esto es lo que hay amigos Mucho más no puedo hacer Aquí tenemos 15 Vamos a poner aquí De 200 Establecer Aquí todas las cosas van a venir a este Que da un poquito igual Que vayan para acá o para el otro Pero así Vamos a poner más rápido Tenemos tres de estos Bien Porque vamos a ver Este nos piden los escudos Los guardianes ¿Vale? Son los baratos ¿Vale? Los arqueros Y los arbalestarios Ya valen dinero Que no tengo Guerrero Dale caña Cuatro es todo lo que tenemos A ver Es que ¿Y lingotes? ¿Cómo vamos de lingotes? Cero patateros Lo están gastando todo aquí Vale Vamos a cambiar ahora A este buen hombre Lo vamos a cambiar ya A este Vamos a empezar a hacer guardianes A ver Tenemos uno de estos Que lo tenemos puesto Haciendo borricos Pero yo creo que lo vamos a cambiar ya A carne ¿Vale? ¿Y tú tienes alguno más aquí para hacer? No sé cuánto Más Tres el máximo Hemos cambiado eso En un momento Digo tenemos 75 Por lo cual podemos poner otro Pero ya además Todos estos de animalucos Que lo podemos poner A lo mejor por aquí Sería aquí El rancho otra vez Que este que me produzca carne Ah, mierda Si me deja Si me deja Como ahí Venga, guay Aquí es para hacer Ojo, con gemas no tengo Tío La casa de la moneda No va a hacer absolutamente nada Hasta que no Y el muelle, tío Tenemos que hacer el maldito muelle Bueno, puerto Oh, oh Oh, oh Oh, oh Hostias, me van a reventar Chaval Me van a reventar Pero a reventar Control 2 No Mierda ¿Dónde los puse, tío? Los ingenieros No me interesa nada Que me los maten, tío Nada, nada Me van a reventar Aquí murió un francés, tío Oh, eh Qué mal, ¿no? Me van a dejar Van a seguir atacando muy hasta el final ¿Dónde están mis arqueritos, tío? Los he perdido vista aquí Ya, ya ¿Me da para montar una torre? No, tampoco Al final me han atacado por aquí Cuando estaba el otro, ¿sabes? Oh, tío Pues me están jodiendo bien, eh Aquí tenemos más hierro, tío Bien bajo ataque Ya, ya Uno nada más Holy shit Me estresar quedó desde el principio Nada, me revientan Me revientan Hostias, macho He tardado mucho, ¿no? He tardado mucho Puede ser He tardado mucho No sé hasta qué punto Van a reventarme esto No sé cuándo se van a hartar Ah, pues aquí muere un francés, tío ¿Qué? No, he muerto, he muerto He muerto, tío Eh, muerto Vale Mete 10 Es que es un explorador de guarro, este No sé hasta dónde Pero si entran hasta la cocina Me han reventado Pero... O básicamente Ahora me apetece echarme otra desde el principio Reventarles, de verdad Tío, mismo mapa Pero... Ganando yo, ¿sabes? Uy, qué mal, ¿no? Si ya sabéis dónde está el hierro y eso Pues claro Ja, ja, ja ¿Sabes? Lo hemos hecho antes Tuvimos la mala suerte De que el primero que... Nada, nada Que hemos reventado Ah, se pidan, se pidan Se pidan, ¿no? Miradla Nada, hemos muerto, hemos muerto Hemos muerto, tío Hemos morido Bueno, pues nada Qué mierda, ¿eh? Qué rabia da, macho Pero si me van a reventar todo Creo que van a entrar hasta la cocina Son far too many Bueno, ya mi primera partida Literal, ¿eh? Había empezado otra Pero había jugado mucho menos Que en este vídeo Es que... Ah, lo terminan Ahora, si lo que quiero ver Es si van a seguir para adelante O... Sí, nada Me van a reventar entero No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Voy a poner torres ni nada, ¿sabes? Ah, tampoco tengo una de estas Ni nada Pues nada, tío Lo puse aquí Porque parecía que era Donde me iban a atacar, ¿verdad? Y al final los de aquí Pues aquí siguen, pero... Estos parecen neutrales, puede ser ¿O qué es esto? No sé Me han follado Me han follado Me han follado Pero oye Yo lo que quería enseñaros es el juego Que deis una partida bien hecha Desde el principio Pues reventad el botón de like Y nos la echamos Que a mí, la verdad Me apetece echarme una y ganarles Ya, la verdad Que he perdido mucho tiempo ¿Dónde pongo esto? ¿Y dónde pongo lo otro? Sabiendo dónde está aquí el hierro También podemos ir un poquito más A piñón fijo, pero... Gente, un besito para todos Muchísimas gracias por acompañarme Estos settlers De New Alliance Y recordad que lo tenéis en Instant Gaming Con descuentazo Con el link de la descripción Y nosotros nos vemos dentro Un poquito con más Cuidado, gente Bye, bye, bye Siempre jugando Siempre en Lutex Con el esto Con el esto No quiero crecer Siempre en Lutex Siempre en Lutex No quiero crecer Siempre en Lúdia Siempre en Lutex Siempre en Lutex Siempre en Lutex Gracias.